Bienvenidos a una noche de anécdotas, de talento y de mucha risa. Esto es Una Noche de Comedia. Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Qué buenos estén aquí. Así me gustan las mujeres, así como la Kika. Una mujer, ¿no? Esas flacas modelos, así todo el tiempo. Las flacas tienen frío y están de mal humor, temblando, así. Porque tienen hambre, es lo que pasa. Es una mujer, ¿verdad? Es una mujer así, redonda, que pueda, tú sabes, ayudarte cuando te estén dando la madre en la calle. Alguien que te pueda defender, que puede cambiar una llanta, que te ayuda para puchar el carro. Una flaca, ¿qué va a hacer ahí temblando? No, no, no. La comida es importante. El mejor aplauso que he oído en toda mi vida es este, de las tortillas. Con carne. La comida mexicana ha revolucionado toda la comida. Porque la comida mexicana es, la tortilla es algo maravilloso, ¿no? Una tortilla le puedes poner todo lo que no te comiste en la noche antepasada. Y luego mi mamá la hacía así, la hacía así como un cigarrillo de marihuana. Me echaba en la lonchera y casi no me queda la ropa. Señores, señores, qué buena gente. Mira, le quiero que sepan que todos ustedes, bien padres, no hay ningún feo aquí. Bueno, si hay, no vamos a decir quién es, porque lo bonito es de adentro. Las mujeres se enamoran del adentro del hombre. Y los hombres nos enamoramos de lo que está afuera, ¿no? Eso es lo que nos encandila primero, ¿no? Nunca vemos a una mujer y dice, ay, mira qué bonita personalidad tiene. No, no, no. Está buena, está buena. Después conocemos la personalidad, ¿no? Pero las mujeres, ellas se enamoran de cómo las tratas, ¿no? Ay, pues me trata bien. Cambiar el radio, me habla, me vea los ojos. Me lleva la pay less. Algo así, tú sabes. Esas son las cosas importantes, ¿no? Hemos tenido problemas raciales en este país, pero no nosotros. Nosotros aprendemos de los afroamericanos, ¿no? Los afroamericanos, o como decimos nosotros, los negros. Y este, pero decimos con amor. Porque la cosa negra, hay latinos que son negros, ¿no? Casi todos los beisboleros. Y eso lo decimos con amor. La verdad es que cuando tú eres una mujer y tú traes el novio a la casa, la jefa, la mamá, entonces tiene vista, ¿no? Si traes a un americano, un güero, está muy contenta. Es cierto, está en el teléfono. Sí, sí, es güerito, güerito, güerito. Ojos azules. Ciudadano. Se llama Patrick. Patrick se llama. Es católico. Es irlandés. Va a ser, lo mismo, va a ser mitad mexicanos, mitad irlandeses. Claro que van a ser borrachos. ¿Qué onda? Pues son irlandeses, sí. Si traes un moreno, ay, qué lástima, qué lástima. Le voy a decir a la familia que es de Guerrero. Es de Guerrero, sí. Sí, que es de Veracruz. ¿Se acuerdan lo que vamos a decir? Que es de Veracruz. Sí, porque aquí hay un dicho, un dicho aquí en los Estados Unidos que dice, Once you go black, no, no, you never get child support. Es lo que dicen aquí. Es lo que dicen aquí. La cosa es que nosotros los latinos venimos de diferentes razas. ¿Sabían ustedes que en la frontera, en Chihuahua, hay chinos? Chinos, latinos. Hay gente que se llama Juan Chong, lo conocí yo. Juan Chong. Su restaurante chino, el chino latino. Y cuando hablan español con un acento chino, es algo muy gracioso. Oh, señor, lo leo, un placer tenerlo. Yo soy Juan Chong. Mi esposa, Chi Chong. Mi niño, Chi Chen Chong. ¿Dónde están los salvadoreños? Eso. A mí me encantan los salvadoreños. Conocí una muchacha salvadoreña y me emocionó. Estaba en un club, me dijo, te quiero llevar a la casa. Te quiero dar una popusa. Me dije, mire, yo soy católico, soy casado, pero todos vos, voy, voy. Fui y me ofreció una quesadilla. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la popusa? Aquí también. ¿Qué, qué, qué otras razas hay? Hay hondureños aquí. ¿Verdad, hondureños? Allá. Bienvenida aquí. Ha de estar bien cansada porque está muy lejos. Eh, a ver, ¿de dónde más tenemos otro país, otro país hispano? Guatemala. Eh. Guatemala. No, no, otro país, otro país. No se crean, no se crean. Se enojan los de Guatemala. Eh, qué. Es que los mexicanos somos muy groseros. Guatemala, Guatepeor, eso es, perdón, perdón a nosotros. Guatemala es un país bello, bonito. ¿Qué dice? Vecino. Vecino, Venezuela. Usted es de Venezuela, señor. ¿Por qué me está cobrando tanto por la gasolina? ¿Qué onda? Eh, qué cansado. Bájen el precio. Pagando cuatro dólares. Somos hispanos. Pasa una querada, loco. Nosotros los mexicanos tenemos aceite, pero se nos lo robaron. Así es que... Tú sabes, el presidente, nieto, sobrino, ¿qué es eso? De Cuba. Oye, chica, de Cuba. Tú sabes, los cubanos, estoy muy cerca de mi corazón, los cubanos. Los cubanos, la verdad, son muy habladores, ¿verdad? Los cubanos. Ah, tú sabes, antes de Fidel Castro, yo allá en Cuba, yo tenía diez mil acres de ganado y garbanzo y todo. Todos los cubanos, los miles de cubanos, dicen que eran dueños de miles y miles de acres. Si eso fuera cierto, Cuba fuera del tamaño de África, ¿no? No, no. Algo. Pero los cubanos. La verdad es que yo me arrimé con una cubana y tengo un niño que es half mexican, half borracho, half cuban. Otra, caber de otro país. Argentina, esos no son mexicanos. Esos no son hispanos, son erupanos, erupanos. La razón es que nosotros les tememos envidia a los argentinos porque son los mejores en el fútbol. Todo es fútbol, hasta los curas en Argentina. Mira, oye, aquí tú. El Papa, su santidad es argentino, así. Ahora los tenemos que querer a ustedes, a ****. No, no, no. Los vamos a querer. Los vamos a querer. Los vamos a querer mucho. Perú. Esos peruanos, eh. Inca, su ****. Qué buena gente, ¿sabes? Esos peruanos. ¿Nunca ha visto usted esos rótulos que le ponen los carros, eh? Jesús, Jesús te ama. Y está, el rótulo ese está en un carro todo viejo, tú sabes, una camioneta toda chocada, todo eso. No le dan ganas de decir, mire, Señor, yo creo que a Jesús no lo ama a usted. Yo creo que a Jesús a usted nomás le cae bien, pero no lo ama. Mire mi carro nuevo, Jesús, love me. Yo, franca, uno es de la religión de sus padres, pues eso es una herencia, ¿no? Yo soy católico, así como mi mamá. Mi mamá nos lleva a la iglesia y mi mamá todo el tiempo, nunca le pedía a Dios nada. Siempre le daba gracias, te queremos dar gracias, te queremos dar gracias, gracias. Yo le dije, oiga, mamá, pues ya es hora que le pida algo, ¿no? Pídale. Cállate tú, menso, desde la casa de Dios. Pues, pues, pídale a Juan Chuy, hágalo, pues, es que, no sé, eh, eh, háblenle en inglés, porque pídale en la, yo creo que no hable español, porque en la, ¿qué iglesia? Le están rezando en inglés y miren, tienen carro nuevo y todo, eh. Yo creo que, yo creo que no habla español, ama, cállate, eso. Ella me disculpaba con Dios, perdónalo, Señor, tú sabes que ni lo quería, mamá. Eso. Ese público que no se olvida de los viejos. Gracias por venir a vernos trabajar, es increíble ser comediante, porque puedes invitar a quien sea a verte trabajar. Puedes invitar a tus papás, a tu mamá, a gente con tensión sexual, por ejemplo, los que están aquí enfrente. A quien sea, a quien sea, pues, si te dedicas a otra cosa, no puedes invitar a gente a verte trabajar. Si te dedicas a ver, por ejemplo, Señor, ¿a usted a qué se dedica? Ejecutivo de mercadeo, está muy divertido. Pero, por ejemplo, no puede invitar a su mamá a verla trabajar, no puede decir, mira mamá, mira cómo no hago nada, mira, mira cómo no hago nada, no puedes, no puedes. A ver, por ejemplo, Señor, ¿a usted a qué se dedica? Prepara, prepara impuestos. Prepara impuestos, ok, entonces no puede invitar a su mamá a verla trabajar, decirle, mira mamá, mira cómo robo, mira, no puede, no puede invitarla, ¿no? Lo bueno de ser comediante mexicano es que en México es ridículo, te puedes burlar de él todo el tiempo. ¿Quieres saber qué tan ridículo es tu país? Trata de explicárselo a un extranjero. O sea, por ejemplo, te dicen, oye, un extranjero llega a México y te dice, oye, ¿sí es cierto que la comida mexicana es increíble? Y tú, sí, claro, tiene mucha variedad. A ver, explícame, ¿qué son los chilaquiles? Ah, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. ¿Qué son las flautas? Ah, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. ¿Qué son los sopes? Ah, pues mira, es tortilla con queso, con crema, salsa, le puedes poner frijoles, pollo. El verdadero peligro en México son las ardillas. Las ardillas mexicanas son gangsters. Tengan mucho cuidado con las ardillas mexicanas. No son ardillas normales como aquí o como en... Tenemos gente de otra parte que no se ve en México. Guatemala, ¿hay ardillas en Guatemala? Sí. Ok, entonces, las ardillas en Guatemala seguramente son lindas, no lo sé. Y llegan y te dicen, gracias por mí, no es. Con permiso y se van. Las ardillas en México, así no piden comida. Las ardillas en México llegan y te dicen, y si no les das de comer, chiflan y mil ardillas salen y te matan. Es muy peligrosa las ardillas en México. Les juro que una vez vi a una señora que le dio chicharrón a la ardilla y la ardilla así como... Y la señora, ah, salsa, sí, claro, cómo no. Entonces, sí, la gente es gorda y la gente es ardilla, son gordas, pero... Y ya sé qué están pensando, así, flaquita, bonita, criticando a gordos y feos. Sí. Pero les voy a decir una cosa, sí puedo. Porque no siempre fui flaquita y bonita. Yo era bebé feo. Y ya sé sus caras de, ¿qué? Pero si estás muy guapa. Ya lo sé. La hoja. Pero era bebé feo. Yo tengo la teoría de que cuando eres feo, vas creciendo y ya te haces bonito. O sea, por ejemplo, tú eras bebé bonito. Funciona igual al revés. Yo hago yoga. Como pueden ver. Yo hago yoga y me acabo de dar cuenta que mi cerebro no está hecho para hacer yoga. No tengo la madurez mental para hacer yoga. Estaba haciendo alguna posición, no sé, perro mirando al cielo. No sé qué, no sé cómo es. Y de repente, el maestro de yoga dice, ok, respiren. Ahora aprieten el ano. Nadie se reía conmigo porque yo decía, güey, no podemos ir por la vida diciendo apriete el ano como si nada. Así apriete el ano. Bueno, ¿saben de lo que me di cuenta de más? No apriete el ano lo suficiente. Es algo muy importante de hacer en la vida, señores. Además, es un ejercicio que puedes hacer donde sea. Y nadie se da cuenta. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ya no. Ahorita ya no. Y ahora... Ya no. Yo sé que algunos de ustedes están como, a ver. Soy Sofía Niño Rivera. Muchísimas gracias a un público increíble. Buenas noches. No se despegue, porque al regresar, tendremos mucho humor aquí, en una noche de comedia. ¡Eres decía! ¡Gracias!